Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales videos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. El matrimonio de Demet Ozdemir y Oguzankos está en estado de shock. Resulta que no había estado en casa durante días. Se casaron hace apenas un mes. Nuestra pareja más comentada con su matrimonio que marcó el año. ¿Es entre el mundo y yo entre Demet Ozdemir y Oguzankos? Nuestra pareja, que se casó hace apenas un mes, se separó. Y sus hogares se alejan como los mismos caminos. En poco tiempo, cayó como bomba en la agenda. Es incomprensible lo ocurrido en este período en el que estamos muy cerca de conocer la decisión de divorcio. Entre las parejas más comentadas de las redes sociales y agenda de revistas. Tenían sus nombres escritos en letras doradas. El nombre de la pareja que casó a su amor en una magnífica boda, nuevamente con rumores de separación. Surgió. Nadie esperaba que su matrimonio terminara tan rápido. Entonces, ¿qué pasó que nuestra famosa pareja decidió irse después de un mes de matrimonio? Se habló mucho en las redes sociales por las valientes escenas de la serie de televisión entre el mundo y el mío. Estas escenas también dividieron a los fans en dos. Según algunos, no hay nada de malo en hacer su trabajo. Según algunos, es muy normal que un actor recién casado rompa su matrimonio. Al igual que sus fanáticos, Oguzankos y Demet Ozdemir también diferían. Por lo tanto, decidieron separarse y posponer su matrimonio por un tiempo. Espero que esta decisión de nuestra pareja sea breve y no se separen. Comparte con nosotros lo que piensas. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y... No olvides suscribirte. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.